bienvenidos a la edición del 19 tv el primer noticiero virtual de nicaragua gracias por acompañarnos hoy lunes 27 de octubre del año 2014 iniciando semana de inmediato las noticias que usted verá el día de hoy el comité nacional de prevención mitigación y atención de desastres informó este lunes una serie de medidas de cumplimiento inmediato tras el decreto de alerta amarilla que emitiera la amenaza de la tormenta tropical jana hay que estar muy atento y sobre todo en la costa caribe que es una zona llana donde tenemos mucha población con viviendas vulnerables expuesta a las inundaciones estar muy atento a las precipitaciones que puede estar asociada a este sistema frontal tenemos todos nuestros dispositivos en alerta estamos desarrollando las coordinaciones previas con todos los comités de prevención mitigación y atención de desastres de guaspán de cabo gracias a dios puerto cabeza a nivel municipal y regional y en el triángulo minero mantenemos el monitoreo de manera permanente y la fuerza naval que se encuentra lo más cercano posible en los callos misquitos y a la zona donde podría haber algunos niveles de afectaciones producto de este fenómeno también estamos desarrollando de manera permanente el trabajo de monitoreo y con la disponibilidad de resolver la situación que se pueda presentar ahí producto de este fenómeno se dispuso en total alerta las fuerzas policiales del caribe norte del caribe sur triángulo minero los departamentos de matagalpa y notega y los departamentos de nuestro país en el centro lo que es boaco chontales celaya central en primer lugar proteger la vida proteger la integridad física y proteger los bienes de la familia nicaragüense el ministerio de salud ha dispuesto todos los recursos humanos de la zona en función de la emergencia y podemos garantizar de que además de que se están atendiendo las condiciones de normalidad se han organizado brigadas para atender las diversas situaciones que se pueden presentar principalmente a lo largo del río además tiene garantizado el abastecimiento de medicamentos para las condiciones de normalidad y para desplazarse con las diferentes brigadas tiene acopio de combustible y los vehículos suficientes para trasladarse a los sitios de emergencia y el hospital también está organizado para atender las diferentes situaciones en todo caso las brigadas médicas andinistas podrán intervenir en situaciones posteriores si acaso es necesario se han activado todos los comités de emergencia de la zona costera del caribe nicaragüense ya teníamos con un decreto anterior activado toda la zona costera del pacífico nicaragüense y se ha adicionado los departamentos de matagalpa jinotega y el triángulo minero en horas de la mañana de este lunes el gobierno de nicaragua decretó la alerta amarilla por el paso de la tormenta tropical jana la que se formó este lunes frente a las costas de nicaragua y honduras las familias de puerto cabezas y otros municipios de la región autónoma de la costa caribe norte están atentos ante el paso de la tormenta tropical jana y acatando todas las orientaciones que están emitiendo las autoridades tras la declaratoria de alerta amarilla por parte del gobierno sandinista bueno en principio se ha comunicado a todas las en este caso a las comunidades vulnerables mantenerse en los lugares mientras no se dé una situación mayor porque de hecho si ves ahorita las lluvias incluso moderaron e incluso el viento anoche hubo mayor mayor incidencia de lluvia pero esta calma también como es de empresa de la tormenta no la principal orientación a las comunidades mientras no se les dé no se tomen las medidas de evacuación y éstas mantenerse con calma en estos sitios se amerita estamos preparados para ejercer estas acciones estamos trabajando de la mano con el transporte acuático este la fuerza naval este ya tenemos la mayoría de los barcos resguardados en los callos mijito ya este tenemos más de cinco o seis embarcaciones que están entrando y la medida ahorita es no 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 dar sarpe no hay salida de embarcaciones para así evitar cualquier accidente que pueda provocar se dio las orientaciones ya de organizar las brigadas de respuesta rápida convocar a los líderes comunitarios entonces tenemos medicamentos en las unidades de salud y este ya hay acciones concretos y así son una un censo de embarazada niños y adultos mayores se están ya revisando los posibles albergues nos pone nuevamente a estar en alerta y en este momento pues a suspender las clases totalmente por por este medidas de prevención de que llegara a pasarle algo a los nuestros estudiantes y a nuestros docentes en esta ciudad las actividades se desarrollan de manera normal el comercio ha abierto sus puertas las diferentes instituciones públicas están abocadas a la alerta amarilla pero atendiendo a la población la policía nacional en conjunto con las diferentes instituciones gobiernos municipales bomberos y nifón y el ministerio de salud presentó el plan integral de seguridad de cara a este próximo 2 de noviembre fecha en que miles de familias nicaragüenses llegan a los diferentes cementerios del país a visitar las tumbas donde descansan sus deudos la policía nacional en ocasión o con motivos de este próximo domingo 2 de noviembre donde miles de familias de nicaragüenses van a los diferentes cementerios tanto en los cementerios que tenemos a nivel de las comunidades a nivel de los municipios de las cabeceras departamentales y de los distritos de managua la policía nacional está ejecutando un plan de protección integral de seguridad con la finalidad de garantizarle a las miles de familias nicaragüenses que van a asistir desde el próximo sábado primero de noviembre y domingo 2 de noviembre a que visiten a sus deudos en un ambiente de seguridad y de tranquilidad y de mucha unidad familiar las alcaldías están entonces ya ejecutando desde hace aproximadamente un mes el plan que significa la restauración de todo lo que son las áreas de los cementerios la limpieza de esto la reparación de las entradas principales de los cementerios de tal manera que no tengamos nosotros dificultades con charcos con la lluvia que puedan ocasionar algún problema con nuestra familia él en algunos casos pues se han hecho mejoramientos en los cementerios que implica verdad pintar pero también brindar condiciones y acompañamiento desde las áreas de servicios municipales a las familias que desde una semana antes están visitando los cementerios muy importante que la parte de las acciones de limpieza y ornamentación se va a realizar la batización de estos recipientes la fumigación de toda esta área para garantizar la seguridad de la población que acude a los mismos también es muy importante que relación a la parte de la seguridad de los alimentos que siempre nosotros tenemos alrededor de los cementerios la presencia de ciertas comidas y platos que se venden durante los periodos del día de visita también va a ser visitado previamente por la personal de higiene de las diferentes unidades que correspondan donde estén ubicados estos cementerios asimismo se realizará el embellecimiento y enfloramiento en los mausoleos de nuestros héroes y mártires ubicados en cada uno de estos cementerios además de la visita de las autoridades locales caminetes de la familia juventud sandinista y promotoría solidaria para recordar a nuestros héroes y mártires los departamentos de chontales y matagalpa se lucieron este fin de semana durante la feria de comidas típicas nicaragüenses promovido por el gobierno sandinista en el parque permanente de ferias en esta vez que vuelva a managua a la feria familiar traigo muchos derivados del maíz entre ellos las cususas su derivado las cususas compuestos cususas una cususas preparada el rompopo de cususas y los únicos nacatamales de rabo matagalpa y haría que aquí nicaragua también la preparación tranquila nada más que sea de mesitos tiernos y dulces naturales el gobierno pues está impulsando a que consumamos lo nuestro y que no olvidemos nuestras raíces me parece muy bueno y excelente seguir animando a las personas que se sigan consumiendo nuestras raíces es lo mejor que puede haber hecho nuestro gobierno maravilloso gobierno que tenemos este espacio que nos da de trabajar y desarrollarlo y exponer todo lo que nuestras manos nicaragüenses podemos hacer los patagalpinos cautivaron a los asistentes con la variedad de comidas derivadas del maíz mientras las familias de yontales destacó con las deliciosas guirilas dulces y la esperada sopa de gallina los padres madres y familiares de los mineros que están desaparecidos en el cerro el comal en bonanza recibieron las viviendas signas por parte de las autoridades del gobierno sandinista que de esta manera sigue acompañando a las familias que se vieron afectadas por la tragedia del 28 de agosto en la que siete mineros se vieron soterrados por un deslave mientras otros 22 compañeros fueron rescatados con vida milagrosamente bien apoyados el apoyo está muy bien claro está muy bien que lo que ha hecho el gobierno con nosotros porque nosotros no pensábamos tener este derecho pero claro por una parte nos sentimos contentos pero por otra parte nos sentimos bastante con dolor pues pero creemos que lo vamos a ir resolviendo algunos problemitas y bueno y gracias al gobierno pues en total fueron tres las viviendas entregadas en bonanza otras 12 entregaron a familiares en tipitapa y managua guabul y san isidro una comunidad cercana a la mina antes mencionada el alcalde alexander alvarado anunció que se construirán 22 viviendas para los mineros que lograron ser rescatados con vida y bien de esta manera llegamos al final de la edición del 19 tv recordándole a usted ingresar a nuestro sitio web www.el19digital.com también por supuesto seguirnos a través de las redes sociales en facebook y twitter gracias por informarse con nosotros yo los espero el día de mañana aquí en el 19 tv y